¿Qué es lo que trajo para donar? Bueno, traje para donar de parte de Ana María Giuliani ropa del Consejo Escolar. ¿Cómo llegó a solidarizarse? ¿Cómo se enteró de esta campaña? Y porque nos enteramos fue una red que se fue pasando y se fue enterando. Uno cuando está en casa piensa las cosas que puede donar, busca lo que hay que sobre. Lo que es bueno, lo damos. ¿Esto va de boca en boca? ¿Usted se lo comentó a alguien más? Todo, sí. Ropa para los chicos, para todos. ¿Cómo ve la gente? ¿Cree que en todo Buenos Aires la gente se está solidarizando? Sí. Nosotros sí. ¿Y cuál es su forma de colaborar? Y yo con la ropa de los chicos, con lo que tengamos. Bueno, traje toallas, traje sábanas, traje pañales y algunas rameras también. Traté de comprar cosas porque no me gusta traer cosas usadas. ¿Cómo se solidarizó? ¿Cómo se hizo un espacio en su bolsillo, sobre todo, para colaborar? Porque Dios me dio mucho a mí. Entonces yo tengo que devolvérselo de alguna manera. ¿Es difícil colaborar o solamente hace falta iniciativa? No, yo creo que hace falta iniciativa. La gente es muy individualista, entonces no piensan en el dolor del otro. A pesar de que no le gustan entregar cosas usadas, ¿en casa existen cosas que uno puede llegar a donar? Sí, yo las llevo a la iglesia. ¿Cosas como qué, por ejemplo, se pueden donar? Bueno, pulóveres que de repente pasan dos años y no los uso, dije, bueno, esto basta, están buenos, pero los voy a regalar. Camperas, pantalones, zapatos, cosas que uno usa en la casa diariamente que de repente por ahí los guardás en el placar y te olvidás que los tenés. ¿Recomienda esta acción para toda la gente de Merlo? Ya lo creo, sí, sí. Toda la gente de buena voluntad tiene que colaborar.